Todos estamos perdiendo nuestra capacidad de concentración y, sobre todo, la están perdiendo los más jóvenes. Hemos llevado un espacio de nuestra Red Natura 2000 a un grupo de niños para los que es todavía más difícil concentrarse. Te sientes como raro. El trastorno lo que provoca es que no te concentres, que tienes que mover mucho. La capacidad de concentración de un niño hiperactivo mejora cuando estás puesto y en contacto directo con el canto de un pájaro o el rumor del agua. Le pedimos a un equipo de psicólogos e educadores ambientales que crearan diferentes actividades relacionadas con conocer y escuchar a las aves. Me he sentido identificado. Me he olvidado de todo. Muy tranquilo. Más libre. Como nunca me había sentido. Todos tenemos cerca un espacio de la Red Natura 2000 al que acudir para sentirnos mejor. Más cl tugas en la red. Tienes un espacio de